Hola, hola con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido maestro? Te saludamos desde aquí, Lima, Perú. Muchos saludos. Todavía. Mi maestra Miriam Kohler, aquí desde Medellín, Colombia. No, yo no estoy. Falta mucho para maestra todavía. Todos somos maestros, siempre seguimos algo en la vida. Sí, pero... Bueno, querido maestro, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas por Colombia? Mucho sol. Nosotros hemos venido a buscar sol por aquí y lo hemos encontrado. Bonito, bonito. Somos un lugar bello. A mí no me dejan salir. Termino una cosa y ya empiezo la otra. Sí. Maestro, la vida es una sola. Hay que disfrutar. Sí, sí. A ver, vayamos. Ya estamos grabando. Muy buena. Sí, ya son exactamente las 3 de la tarde en Lima, Perú. ¿Cómo están? Buenas tardes. Los saluda Gloria Cusillo. Pero en este momento no estoy en Lima. En este momento estamos, Miriam Kohler y yo, en una zona que es como una sierra de Lima que se llama Cineguilla. Le voy a dar vuelta a la cámara para que puedan un poquito apreciar. Miren, es un campo. Es un campo. Abajo de piscinas hay todo. Es un club. Campestre le llamamos acá. Muy bonito. Y ahí hay cerro. Ahí hay cerro. Cuando venga Federico, pues tú estás cerca. No sé por qué no vienes. Voy a ir. Ahí está el cerro, claro. Sí, ahí está el cerro. Entonces estamos por acá haciendo la transmisión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces damos la bienvenida. Hoy día es 27 de octubre del 2024. Damos la bienvenida al maestro Aurelio Mejía y el tema de hoy es libre, como nosotras, ¿no, Aurelio? Pues yo no sé qué tan libres estén ustedes. Ah, libres, libres. Hablando de eso, hablando de esposas, porque ustedes son esposas, y hablando de libertad, me llama la atención que a los prisioneros en la cárcel, para torturarlos, para que si sientan como en casa, les ponen a cada uno un par de esposas, porque será que le ponen... Para torturarlos, justamente. Ya con una tenían bastante. Sí, yo no había pensado en eso. Claro. Es que tienen que cambiarle. Ella no es esposa, son espesas. Ya se dice espesa. Oye, tú espeso, tú espeso. Bueno, maestro. Preguntamos, ¿hay algún tema que pueden, que quieren poner? No, que yo tenga así alguno en específico, no. Pero pongan el tema que quieran. A ver, ustedes, señores invitados, ¿hay algún tema en especial? Miriam, ¿algún tema que quieras? De pronto, hablando sobre la libertad, ¿no? Porque estábamos hablando de la libertad. De pronto, se me ocurre, maestro, que hablando usted de lo de las esposas y de los prisioneros, pero nosotros los seres humanos somos libres, somos libres en conciencia de pronto. Mire, usted me dijo que habláramos de la libertad y me mostró unos cerros, unas montañas. Sí, exacto. El himno de la región en la que yo estoy dice, oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias, oh libertad. Pero una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Yo no puedo confundir el término libertad con hacer lo que me dé la gana. Porque entonces caemos en eso que estamos viendo caer a una potencia muy cercana que tenemos aquí, Norteamérica, en que han llevado la libertad al extremo de hacer lo que quieran. Y ya me parece que se les fue la mano. Ah, ¿te dieron perrito? Sí, de repente. No, pero hay un dicho que dice también, mi libertad termina donde empieza la tuya. El problema es que cada uno tiene su propia concepción de donde termina la del otro. Esa es la cuestión. Donde no perjudique a la otra persona, no moleste a la otra persona, me imagino. De pronto alguien tiene otro tema también. Pueden opinar referente a la libertad. Ana María Ramírez, que hace mucho no la veíamos por aquí. Ahí está Federico, Federico, quiere hablar de la libertad. A ver Federico, adelante. Bueno, buenas tardes a todos, Aurelio, Gloria, Miriam, invitada, a todos. Está muy interesante el tema que propuso Miriam de la libertad, porque en realidad todos podemos tener un concepto distinto de lo que es la libertad. ¿Es cierto? De hecho, yo justamente hoy a la mañana me cuestioné un poco acerca de ese tema y pensé, porque creo que nosotros estamos de alguna forma acondicionados a ver el mundo de cierta manera. Entonces, quizás muchos creemos que la libertad es simplemente poder elegir, no sé, dónde trabajo, o a qué colegio mando a los hijos, o cosas así. Pero en realidad creo que eso es un concepto minúsculo de la libertad, porque de hecho, al estar condicionados, ya no somos muy libres. No sé si me doy a entender en este aspecto. ¿Cuál sería tu concepto referente a la libertad, querido Federico? Para luego pasar lo que nos está diciendo Mirta sobre las herencias familiares. Claro. Quiero escuchar tu opinión referente a la libertad. Sí, lo que pasa es que como ya estamos condicionados, yo también estoy condicionado, no sé, no puedo mirar las cosas de una forma libre. Por ejemplo, mira, si yo miro esta taza que está acá, yo miro esto, ¿es cierto? Yo ya veo que es una taza, porque alguien me dijo que se llama taza y para qué sirve. Pero sin embargo, una persona que nunca ha visto una taza puede tomar otro concepto de lo que es la taza, puede verla de otra forma. Pero yo ya tengo un concepto, me dijeron, esto es una taza, sirve para tomar té, para tomar café. Entonces, es más difícil que yo pueda ver otra cosa más allá atrás de lo que es esa taza. Bueno, con el concepto de libertad también pasa lo mismo. O sea, la misma palabra, lo que encierra el concepto de libertad, para mí ya tiene un significado. Pero en realidad, libre es muy difícil poder quizás ser libre. Porque ser libre significa no tener ninguna condición a tener que ver las cosas de una forma. Quizás me voy demasiado profundo, no sé. No, está bien. O sea, libertad es cuando no haya límites, ¿verdad? Es lo que yo entiendo de lo que estás hablando. Esa libertad no existe. ¿Cómo? Alguien me decía, no voy a trabajar de empleado. Voy a hacer mi emprendimiento, voy a hacer mi emprendimiento, no quiero depender de nadie. Hizo el emprendimiento, hizo su empresa y ahora en vez de un jefe ya tiene 50. Porque cada cliente es un jefe. Igual tiene que madrugar a trabajar. Igual depende de los proveedores. Ahí está, ahí está. Muy interesante lo que dices. ¿Por qué? Porque igual seguimos viendo la libertad en relación a lo que conocemos. Pero a lo mejor hay una persona, digamos, que dice, yo me voy a vivir al ser. Y ahí planto, no sé, un árbol y planto algo de verduras. Si tengo gallinas, si tengo cosas, y la persona ahí puede tener otra dimensión de lo que es la libertad. Porque ahí ya no está entre los extremos que conocemos nosotros, como seres civilizados, por así decirlo, o acondicionados. Sí, pero tiene que trabajar duro como un camello para poder tener dinero para comprar las gallinas, comprar los cerdos, comprar las semillas, plantar el árbol y esperar que dé frutos. Para poder vivir de eso. Y apenas se enferme, tiene que buscar cómo lo llevan al pueblo para que la atiendan en el hospital. O sea, conclusión, la libertad absoluta no existe. Dependemos de los demás. Cuando nos muramos recién, somos libres. A la final, somos libres. Adelante. Desde el punto de vista de libre albedrío. Mala o buena decisión que hayas tomado, sigue siendo libre. Hay consecuencias. Entonces, tú eliges a quién, por dónde, qué persona. Recuerda tu conocimiento. Ah, claro, el libre albedrío que le llamamos. Para volver otra vez a tomar esas materias, me imagino yo. ¿Porque el libre albedrío? Ya, ya. ¿Eso sería el libre albedrío? El libre albedrío, sí. Estás tomando una decisión en función de tus conocimientos, de tu sentir. Y eso va a determinar una parte de tu destino o de tu proceso de vida o de aprendizaje. Pero a la final, estás decidiendo por ti mismo. Es libre albedrío. Que si estamos en este planeta, bajo un sistema diseñado para ser esclavos, o como sea, llamarle, a la final somos libres de decidir. Yo creo que también es algo muy sencillo para algunos, ¿no? Porque en el momento que usted tiene la posibilidad de elegir y de decidir, yo creo que ahí va a ser la libertad. El señor Bolero Mejía, en muchos de sus videos, he visto, muchos de sus pacientes, cuando hay contacto con seres de luz, digámoslo así, abran del libre albedrío. Y es realmente eso, o sea, somos libres. Elijo que una persona, me equivoqué, me separo. Esos son caminos, aprendizaje. Uno puede filosofar y decir, soy libre, cuando acabo de comer, cuando está bien de salud, cuando sus hijos en ese momento están en el colegio. Otra cosa es, dígalo, cuando está sin comida, que no pudo dormir anoche, que está enfermo y no tiene que comer al hospital. Ahora sí diga, soy libre. Es diferente. Eso, él puede proveer, ¿no? Exactamente. Y sí, de hecho, bajo ese punto de vista, yo me pregunto en este instante, los que son sordomudos, ¿son libres? No pueden hablar. Libres de escuchar bobadas, pues. Porque hay sordomudos y ciegos, entonces, ¿cómo le hacen? ¿Son libres? Creo que dentro de la… le estaba preguntando a Miriam el nombre de Mandela. Mandela, cuando salió de prisión, creo que sé, esperando equivocarme, y todos le preguntaron cómo se había sentido de estar preso tanto tiempo. Y él dijo, yo nunca estuve preso porque mi mente… no sé si fue él o quién fue, ¿no? Pero mi mente siempre fue libre. Mandela fue, ¿no? Y aunque mi mente siempre fue libre, yo nunca estuve preso, y hay gente que está afuera, que es presa realmente, ¿no? Entonces, este, pondríamos sobre la mesa decir que la libertad está dentro del espíritu del alma de uno. Pero se decía sobre la libertad de conciencia, ¿no? La libertad de conciencia, ¿no? O que yo me considero libre porque creo que puedo hacer lo que me da la gana hasta que no me tope con, pues, las otras personas. O sea, igual, puedo correr, pero va a llegar un momento en el cual me estrellaría. Entonces, no soy libre del todo, como dice el maestro Aurelio. Eso que están diciendo me lleva a pensar, realmente la libertad es importante, porque cuántos libres hay que no son felices, y cuántos prisioneros que sí. Entonces, más importante que la libertad es la felicidad. Claro, la parte espiritual, creo que dijiste, ¿no? ¿El término? De conciencia. Conciencia, claro. Depende de la conciencia de cada uno. De los que tienen conciencia. Hay algunos que no lo tienen, quizás. Pero muy bonito. A ver, ¿alguien más quiere compartir referente a la libertad? Para luego cambiar de tema, porque nos están pidiendo hablar otra vez. ¿Ok? A mí, resulta que acá se ha dado en Chile un fenómeno con un señor que se llama el Ñaño. Ñaño es un señor que se fue a vivir a la cortichera, buscando salir de la civilización, digamos, de lo tradicional. Y él se fue a vivir solo a un lugar donde pasa un río cerca y todo. Y la cuestión es que quería estar solo él, estar en la naturaleza. Pero alguien, bueno, no sé bien si él se acercó a un negocio a comprar o cómo fue y alguien pasó por ahí. Y vio que estaba viviendo ahí. Entonces se acercaron gente a llevarle cosas. Y hoy actualmente se ha vuelto un fenómeno porque la gente siente que él está llevando a cabo el deseo de los que lo van a visitar. Entonces durante el día tiene un montón de gente que va, le lleva tortas, le han ido a celebrar todos sus cumpleaños. Hace como 10 años que vive ahí. Y el señor es un señor preparado, oculto, que ha estudiado en los mejores colegios acá en Chile y todo. Pero simplemente él optó por ese estilo de vida. Pero es impresionante porque hay muchas en YouTube, hay muchos reportajes sobre él. Parece que fue la tele lo que lo hizo famoso. Un día fue un canal de televisión que estaba por ahí, algo había pasado cerca y lo hicieron famoso. Pero lo interesante ahora es la cantidad de gente que va a verlo simplemente porque él representa las aspiraciones de la gente que lo va a ver. Que no se anima a dar un paso así, pero siente que esa persona lo está representando en su espíritu, digamos. Y representando a la libertad, que era el tema, ¿no? Lo que estaba... Lo que muchos no se entienden. Sigue, sigue, Ana. Yo creo que eso va más con lo que decía el maestro Aurelio de la felicidad, pero no de la libertad. Porque yo creo que la libertad, para mí, como palabra, en los diccionarios sí está definida. Pero a la hora de vivirla, ¿quién tiene libertad? Yo creo que no tenemos libertad nadie. La libertad no existe. Porque de hecho no tenemos libertad ni para respirar. O sea, ya venimos condicionados con una respiración obligada. O sea, para mí la palabra libertad... Porque aunque te vayas a vivir como el compañero dice, afuera, como tú quieras, dependes siempre de ir a comprar esos alimentos o te los traigan o te los donen. O sea, ¿qué libertad tienes? No tienes libertad. Para mí la libertad no existe. No existe. No somos seres libres. Venimos... Estamos bien condicionados. Condicionados. Por lo menos esa es mi opinión. Obviamente, lo que acaba de decir el maestro también. Hay libertades, pero nuestras libertades tienen parámetros, ¿no? Así que definitivamente, por ejemplo, yo me considero libre en la elección. Me tengo 20 años que decidí no comprometerme. Esa es mi libertad de poder elegir. ¿Me entiendes? Tengo la libertad de cuando quiero agarro mis chivas y me voy de viaje. Esa es la libertad que yo me doy. Que de repente muchos quisieran y no lo tienen. Pero por eso, cada libertad va de acuerdo al mundo de cada quien, creo yo. Yo por mi libertad... Y voy a tomar las... Al mundo a las combis. Perdona, maestro. Voy a tomar las palabras de Ana María. Yo con mi libertad decido entrar hoy a este teatro donde van a presentar una zarzuela muy bonita. La rosa de la safrán. Pero una vez que estoy adentro, ya no puedo tener la libertad de ponerme a gritar. No puedo tomar la libertad de orinar donde a mí me dé la gana. No puedo tomar la libertad de levantarme y obstruirle la vista a los que están detrás. O sea que el término libertad en el sentido pleno no existe. Ese señor decidió irse a la orilla de ese río porque consideró que ese terreno le pertenecía. Porque si ese terreno tiene dueño, hace rato que lo hubieran sacado de ahí. Totalmente de acuerdo. A ver, ¿alguien más va a hablar sobre la libertad? Ana María o quién más para cambiar de tema. Luego es que vivimos dentro de unas normas. Siempre están las normas, las obligaciones. Entonces, ¿qué libertad tenemos? No porque te sales de la norma. Si tú tienes un concepto de libertad y te lo pisotean, porque como ha dicho el maestro, si tú entras en un teatro, ya, no puedes molestar al que está al lado, no puedes levantarte en la mitad de la función, pero eso lo extrapolamos a la vida normal y estamos igual, estamos condicionados totalmente a normas, normas y normas. Entonces, ¿qué libertad hay? En Europa tienen más libertad. Los ocupas. Sí, sí. Pero esos son derechos que les da el Estado. Pero una cosa yo creo que es la libertad. Porque aquí creo que se ha mezclado mucha, desde mi perspectiva, ¿no? Muchos conceptos que no es el mismo. Porque una cosa es tener derechos, otra cosa es tener libertad, por ejemplo. Y otra cosa es tener respeto. Porque decir que yo voy al teatro y tengo la libertad de orinarme, no porque sería faltarle el respeto o puedo tener la libertad de hacerlo, pero tiene una falta de respeto hacia el resto que tienen que oler mi orina después, durante toda la función. Pero ¿quién te ha puesto ese respeto? ¿Quién te ha impuesto ese respeto? ¿Quién? Bueno, yo creo que también hay una cuestión ahí bien interesante que tiene que ver con la conciencia. Por ejemplo, hoy estaba hablando con mi hijo algo relacionado que tiene que ver con las leyes. Y una cosa son las leyes y otra cosa es la conciencia. Porque si todos tuviéramos conciencia de lo que significa vivir, no tendrían por qué existir las leyes. De hecho, por ejemplo, hay cosas que también son un poco absurdas. Nosotros somos los únicos animales en el planeta que tenemos que pagar para vivir. Porque tenemos que pagar por el terreno, tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar por todo. Y próximamente vamos a tener que pagar a lo mejor para respirar, porque ya pagamos por el agua. ¿Es cierto? Y desde un punto de vista... Si yo nací en este planeta, tengo derecho a estar en el planeta. Porque yo he comprado mi casa, pero yo podría no haberla todo... La mayoría diría, no, sí, hay que pagar un terreno por esto. Pero eso es un acondicionamiento también que tenemos. No es algo natural, digamos. El ser humano nace en este planeta y tiene derecho a un pedazo de tierra donde vivir. Y eso no significa ser comunista o populista. Yo al contrario, yo creo que las ideas comunistas no sirven. Pero en respecto a esas cosas, yo considero que es legítimo, digamos. Ya. ¿Por qué? ¿Pero quién ha estipulado eso? No, nadie. Eso es mi pensamiento nomás. Yo respeto el otro, pero mi pensamiento es ese. Así es. Allá voy yo. Entonces, no hay libertad. Allá voy yo. ¿Por qué no? Ana María, no hay una libertad absoluta. Pero sea la libertad, la libertad pudiera ser las decisiones, en todo caso, que yo tomo con mi vida. Eso sí tenemos libertad. No hago nada o me esfuerzo trabajo, consigo mi casa, consigo mi tranquilidad, irme al monte, o lo que quieres es mi libertad. La libertad de levantarme hoy día y dijo me voy a ir al campo y me voy al campo. Pero para mí eso, Gloria, es la felicidad de cada uno. Es la felicidad, pero no la libertad. Como tú lo haces para ti, para ti. Está bien y se respeta, porque acá no queremos convencer a nadie. No, claro. Pero estamos opinando. Yo opino como mi prima de Toledo. Yo me voy a ir en la imaginación al pasado, al pasado remoto, antes de que existieran las leyes. Porque yo voy a ver si son las leyes las que me dan la libertad. Entonces, me devuelvo en el tiempo, filosóficamente hablando, y me ubico en una época prehistórica en la que no hay leyes. No hay fronteras. Y yo me pregunto si somos felices. Porque libres sí. Todos podemos vivir como vive ese señor en Chile. a la orilla de los ríos, a la orilla de las cascadas. Pero somos felices. Estamos disfrutando realmente esa libertad. La respuesta está muy fácil. Si somos felices y estamos disfrutando esa libertad, ¿por qué nosotros mismos hicimos las leyes? ¿Por qué nosotros mismos hicimos las fronteras? ¿Por qué nosotros mismos decidimos cambiar ese sistema? Si estábamos perfectos. Yo tengo una respuesta a eso. Mía, no sé si la comparten o no. Yo tengo una respuesta a eso. Esto es un foro abierto. Claro. Yo creo que en realidad no somos nosotros los que le hicimos. Fueron otros los vivos los que le hicieron. Y nosotros le seguimos el cuento a esos vivos. Los vivos están aprovechando de nosotros, digamos. Y ahí se acabó de otra libertad. Pero es que esos nosotros somos nosotros. Porque es que yo me devolví en el tiempo. Y cuando tú dices nosotros, tú te estás excluyendo. No, usted también es un cavernícola como yo. Claro. O sea, Ana María tiene razón, pero en ciertas cosas. Tú conoces, no sé si ustedes se están familiarizados con una, no sé si, ¿cómo fue un planteamiento que hicieron sobre los monos y una escalera? ¿Sí? que ponían, agarraron una, creo que eran siete monos y los pusieron en una habitación con una escalera y arriba de la escalera pusieron unos plátanos. Y cada vez que un mono subía a buscar un plátano le tiraban los humanos agua con una manguera, como un castigo. Entonces resulta que el primer mono que se subió le tiraron agua a todos, porque le tiran agua a todos los monos. Entonces, cuando se subió el segundo mono a buscar un plátano, todos lo agarraron al mono y lo bajaron porque no querían ser mojados. Pero la cuestión es que después fueron cambiando los monos, sacaron los antiguos. Pero los que venían sabían que no, había que subir la escalera, pero no sabían por qué, porque ya no habían plátanos, nada, simplemente porque los otros lo bajaban y los monos obedecían. Sin entender bien el juego. Yo creo que a los humanos nos pasa lo mismo actualmente. O sea, los humanos realmente estamos en este momento como que no nos damos cuenta individualmente el poder que tenemos porque el poder lo tenemos en grupo, pero individualmente no. Entonces, no nos damos cuenta de repente de lo poderoso que somos los humanos y seguimos acatando las reglas o leyes que han impuesto un grupito que son los beneficiados. Porque, por ejemplo, fíjate, los reyes y las reinas, yo entiendo que hay gente que los adula y que les parece bien que existan los reyes y las reinas y todo, pero esa gente son seres humanos igual que nosotros. Pero ellos le vendieron el cuento de que tener un rey es algo bueno, es algo que hasta los otros a tener un privilegio tener un rey. Entonces, ellos viven convencidos con una falsedad que sostiene, digamos, que un pueblo trabaje para darle los lujos a esa gente que vive en palacios y todo, tiene la mejor atención mientras otros se están muriendo de hambre. Así es, ok. Gracias, Federico. Juan Álvarez y Mirta, se desapareció Mirta. Ah, ahí está Mirta. No, yo iba a hablar, pero Federico cubrió la parte que justo iba a mencionar y era sobre los reyes que bien viven ellos a costillas de los lacayos. Pero es que te da lo mismo a los reyes porque, y los presidentes de gobierno, estamos igual, vivimos para ellos y, o sea, que es que la figura del rey eso se acabó hace mucho tiempo. Tenemos muchos chupósteros que viven del lacayo. O sea, no, 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 no consigo eso de... Cambiemos de tema porque esos temas son muy tristes. Sí. Saber de que nuestra libertad está tan limitada en la verdad. Pero es que la libertad, volvemos al tema de la libertad. Sí, está muy limitada. Si antes de encarnar, si antes de encarnar ya a la tierra ya decidimos el rol que vamos a hacer aquí, ¿qué libertad? Si ya no la traemos desde entonces, entonces, ¿qué libertad hay? Claro, el proyecto sentido que le conocemos nosotros en biodescodificación. Miriam, ¿sí? Bien, algo muy cortito. Aquí, escuchándolos a todos, podemos llegar a la conclusión de que hay diferentes tipos de libertades dependiendo del tipo de persona, etcétera, etcétera. Les cuento algo así chiquitico sobre Alemania. En Alemania, antes hay un grupo de personas, a eso me refiero con respecto a la libertad del sistema en el cual se vive. Hay un grupo de alemanes que decidieron, un grupo muy pequeño, y decidieron salir, como se puede decir, de la matrix, del sistema. Entonces, borraron todos sus datos, sus direcciones, salieron de pagar y no sé cómo lograron de pagar los impuestos, etcétera, etcétera. A la mitad del grupo de este tipo de personas, de estas personas que se quisieron salir del sistema, ya la policía ya los tienen ya ubicados y los han visitado a sus casas para decirles qué sucede. Si son extremistas o qué, y algunos ya están en la cárcel, ¿no? Entonces, solamente para decirles cómo es que es tan difícil en este sistema el de poder salir. Pero hay otro grupito que han logrado que todavía están muy escondidos y lo están logrando. Esto con respecto a la libertad del sistema. Nada más. Interesante. Mirta, te quedábamos viendo la intervención. ¿Deseas participar? Después dice, ok, listo. ¿Alguien más va a hablar sobre la libertad o ya cambiamos al punto que está? Ok, Cristian, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Perfectamente a todos. Deme un minuto por lo menos para hablar. Bueno, pienso yo que la primera libertad es la de pensar, la de sentir, la cual no quiere un valor social sino en la medida en que se comunica. Obviamente hay que comunicarla con respeto también porque a veces uno está en contra de la corrupción, de la injusticia, de la gente. Entonces, al expresar esa libertad con maldad puede provocar que se vuelva algo contrario. ¿Se fijan? Yo lamentablemente he pasado muchos traumas en mi vida, tengo 53 años, pienso que la regresión a uno lo podría liberar de todo eso y le podría producir alegría. ¿Ya? Una de mis experiencias más fuertes que he tenido yo en mi vida ha sido una conexión con la luz violeta que esto me pasó en un viaje que venía de Brasil hacia Chile en bus y en la frontera en la cordillera voy en el segundo piso en el bus y al lado mío dos pasajeros de unos 65 años un matrimonio sentado al lado ya y yo acá solo y voy en el bus como a las 3 de la mañana más o menos y empiezo a mirar luces en el cielo. Se ve de todo estrellas de todo o sea aviones lo que sea y de repente me quedo traspuesto a dormir y desciendo una luz violeta completa hacia mí una luz pero nítida y me levantó un poco no mucho y de repente decía yo que extraño donde estoy estaba con esa luz y me doy vuelta a la izquierda a mirar y veo a los pasajeros al lado mío como ancianos de cientos y tantos años y yo me sorprendo de tanta emoción me doy vuelta y quedo quedo exacto porque decía estas personas no eran tan veteranos pero yo los veía abuelitos ellos entonces ¿por qué les cuento esto? porque también eso me produjo libertad me dio alegría ¿se fijas? o sea lo que les quiero decir que lo espiritual es muy es muy potente para ser feliz porque a veces somos codiciosos avarientos y no miramos lo que tenemos al lado tenemos todo pero queremos más y queremos más y más y más y destruimos a la gente y nos somos felices por la codicia y la avaricia ¿se fijan? ese es mi punto de vista eso es todo ay Cristian cuando has hablado ay tengo 53 años habla de viejitos no sé cuántos ¿me hiciste a acordar las décadas que tengo yo encima? y si de verdad me sentí yo en el grupo de los viejitos no te pases 53 todavía eres un nene imagínate te está hablando como que si tuvieras una cantidad de tantos ¿no? ok bueno Mirta gracias vamos a cambiar de tema muchas gracias Cristian por tu aporte este Mirta estaba que dice que si hablamos un poco sobre las herencias familiares pero yo te daría la palabra Mirta para que tú pongas en contexto tu tema ¿te parece? porque si herencias es muy amplio ay yo a mi mamá me dejó una casa eso es una herencia también ahora las herencias espirituales las herencias en creencias ¿cuál? hola ¿cómo están? buenas tardes señora Gloria buenas tardes hablábamos más que todo como las herencias espirituales porque las herencias físicas son diferentes pero digamos esto me ha venido el tema desde que día por herencias que veo digamos las generacionales entonces de ahí proviene como la repetición de la repetida entonces uno analiza que muchas personas están espiritualmente repitiendo y físicamente se notan trastornos mentales emocionales psicológicos por vivencias de nuestro concepto entonces era como este punto de que lo desglosáramos un poquito porque realmente digamos en mi entorno es muy difícil porque no todo el mundo está digamos como en en este proceso en el que estamos nosotros de comprender de lo que yo estoy hablando ahora que también entraría ahí parte del tema que ya pasó que es la libertad entonces digamos una madre le enseña a sus hijos lo que por herencia ya le han transmitido entonces aquí analiza uno que realmente esas herencias son mucho más fuertes y más dañinas en cierta forma para algunas personas así para muchos 90% porque se les enseña más que todo es como el odio como la competencia mala algunos dicen competencia sana pero es que la competencia sana es muy diferente a la envidia entonces ahí proviene como el tema que yo les dejo ahí compañeros a desglosar gracias bueno ¿quién se anima? puesto el tema a ver quién desea compartir ¿Christian? ¿yo ya hablé ya? bueno no pero referente a las herencias que está hablando Mirta que no hablemos de las herencias monetarias está hablando de las herencias y sí en este caso venimos trayendo las herencias esas normas que nos han puesto que sus amigos Aurelio en la época de atrás dice que pusieron las normas pues están aburridos eso también lo estamos heredando pero no necesariamente son nuestros familiares ¿no? son nuestros los que vienen atrás estuve leyendo un libro yo de la masonería y me impresionó un asunto porque ellos son personas muy poderosas de hecho ocupan cargo de todos los países del mundo pero yo pensaba que era más que nada por la riqueza material pero la herencia que ellos quieren lo que les gusta son todas las cosas espirituales por ejemplo gente que tenga el don de clarividencia videntes gente que esa riqueza la valora mucho para entrar a la masonería se fija las toman como herencia como la riqueza más grande que lo material yo pensaba que la masonería no era así yo pensaba que ellos dominaban todo y hacían un daño pero estudiando bien no es así se fija ¿ya? yo herencia herencia tengo de mi ancestro de mi abuelo por todas las habilidades que tengo yo no tengo muchas pero algo hay que he visto cosas fantásticas en mi vida y creo que esto viene de atrás viene de los bisabuelos de mucho atrás las herencias pero son espirituales porque no nací en cuna de oro soy trabajador trabajé 25 años con contratos ahora trabajo independiente pero pero he logrado mis cosas a través de lo espiritual la herencia espiritual para mí es lo más importante en ese sentido bueno vamos a hablar de eso entonces ya que Mirta puso el tema el ser humano como animal que es antes de tener la comunicación oral la comunicación escrita tenía la comunicación ejemplar aprendía por ejemplo y de ahí la frase un ejemplo dice más que mil palabras por lo tanto una generación le fue enseñando a la otra a la otra igual que en el caso que mencionaron de los bananos y los monos y vamos a poner un ejemplo el superior del convento tenía por costumbre reunirse en el gran salón con los discípulos al final de la tarde para hacer una oración en grupo y todos los días a la misma hora repetían la oración un día alguien le regaló un gato al superior y el gato andaba por ahí suelto por el monasterio pues ese día cuando empezaron la oración el gato empezó a ronronear y a sobarle las piernas a los discípulos y los distraía en la meditación entonces el superior le dijo a uno de los discípulos vaya usted y amarre el gato en ese arbolito que está ahí en el jardín la intención era amarrarlo para que no distrajera y así lo hicieron el primer día al segundo día lo mismo al tercer día lo mismo al punto que ya el superior no tenía que decirle al subalterno al monje vaya amarre el gato el discípulo que ya había elegido para esa labor iba y amarraba el gato antes de empezar la meditación ya se había vuelto costumbre un día murió el superior y subió al puesto el siguiente la costumbre del gato siguió vamos a hacer la meditación para que el gato no perturbe otro discípulo distinto porque lo ascendieron también ya no le toca amarrar el gato ya le toca barrer el salón tenía que ir amarrar el gato y ya eso entró a formar parte del rito y entraron discípulos nuevos al convento que no conocían la historia del gato pero ellos se daban cuenta que a las 4 de la tarde alguien iba a amarrar un gato al arbolito del jardín y no sabían por qué fue cambiando la generación y ahora la generación es nueva pero igual repiten la secuencia del gato un día se murió el gato ay Aurelio que maravilla ya no tienen que ir a volver a amarrar el gato al jardín va a ser esa nube usted está equivocado como los discípulos nuevos no conocían la historia del gato que era porque molestaba pensaron que el gato era importante para la meditación oiga casi que no consiguen un gato parecido para poder meditar entonces eso que fue herencia pero cuál fue la herencia ejemplo entonces sí recibimos herencia de nuestros ancestros quien dijo que no porque es que eso está en el ser en el ser animal todos los animales hacen eso así aprendemos entonces qué podemos ahora decir de la herencia transgeneracional qué podemos que no cómo vamos a negar algo que es evidente que la podemos cambiar sí depende de nosotros en la medida que tenemos conciencia y la podemos cambiar para bien o para mal si alguien considera que el gato ayuda a que todos se relajen que todos se concentren pues siga con el gato pero si alguien considera que el gato no que el gato se está orinando en el arbolito que el gato está haciendo popoya hay que ir a hacer esa limpieza y eso perturba el olor entonces deshágase del gato claro está que le va a dar muchas dificultades hacerse el gato Aurelio ¿por qué? tiene siete vidas o sea que si lo va a matar con una escopeta tiene que ser una escopeta de siete cañones bueno también había por ahí corre una anécdota de una señora que cada que preparaba su asado le cortaba los extremos la mamá la hija la abuela todo venía entonces ya una chica pregunta y mamá ¿y para qué se corta los extremos del asado? ah pues no sé pregúntale a mi mamá y la mamá le pregunta ah no sé pregúntale a mi mamá y así se fueron y yo cuando llegaron de la abuela yo lo cortaba porque mi horno era muy pequeño pero como las mujeres aprendieron que era cortando ellas seguían cortando es como lo del gato ¿cierto? entonces ya son herencias que tenemos pero creo que también hay herencias negativas las creencias esa nosotros que trabajamos en esta especialidad sabemos que las enfermedades son creadas mayormente ¿no? si le escucha al médico si tu mamá tiene diabetes tú vas a tener diabetes eso también yo siento que es una creencia lo que yo le digo al médico si fuera cierto que es una herencia genética pues todos los hijos tendrían diabetes no sé ¿qué opinan ustedes? Federico que alzó la mano fue el único hola me escuchan si otra vez una cosita cortita en relación a lo que dice Gloria Bruce Lipton no sé si lo ubican él habla de la de que en realidad de la epigenética dice que la herencia que recibimos es la herencia conductual porque bueno Bruce Lipton es un investigador él es biólogo y él ha descubierto que en realidad no o sea pueden haber las cosas pueden estar en los genes pero los genes no se van a activar si es que no le damos el medio por lo tanto para Bruce Lipton dice que lo importante es el medio y que no son los genes él también explica algo para poder entender esto que es que si nosotros tenemos limaduras de imanes las ponemos sobre una mesa y ponemos abajo un imán nosotros podemos decir uy mirá las limaduras que inteligentes que son cómo se ordenan y todo eso pero en realidad no son las limaduras las inteligentes sino que actúan porque hay un campo magnético abajo y el campo magnético sería el medio o sea lo que hace realmente que las cosas puedan darse o no darse digamos que que muchos llaman que son los genes en realidad no son los genes sino es el medio ese bueno expliquemos eso para los que no captaron está demostrado que el magnetismo influye en el agua las mareas son producidas por la atracción magnética de la luna la atracción de masas sobre la masa del agua del océano y eso produce las mareas nocturnas y diurnas que sube y baja igual que la luna actúa sobre el agua del océano cualquier otro imán en este caso celeste Saturno Plutón Venus en fin menciónelo a todos influyen sobre el agua produciendo micromareas dependiendo de la magnitud del campo de fuerza de masa que haya en ese momento pues bien resulta que las células en su gran parte son agua por lo tanto todas las células de nuestro cuerpo son sensibles a los campos magnéticos todas ya nuestros abuelos habían descubierto eso habían dicho no hay que sembrar en menguante esperar a que la luna esté en otra posición porque si sembramos ahora esas semillas no van a dar frutos y tenían razón ya se han dado cuenta y por qué en las semillas porque las semillas también tienen humedad también tienen agua también tienen moléculas igual que las partículas de hierro se orientan cuando yo muevo el imán por debajo de la mesa las partículas de las semillas se orientan como si pusiéramos trocitos de agujas magnéticas en agua y con un imán lo pasáramos por encima de la superficie vemos que gracias a la tensión superficial del líquido esas agujitas flotan y se orientan y eso en qué afecta al ser humano perdón yo me quito una molestia ¿en qué lo afecta? así como la luna influye en las cosechas en las semillas la luna también incide en la gestación del ser humano y ya de eso se han dado cuenta nuestros abuelos cuando decían no le haga caso que él es muy lunático lunático o sea que él está influido por la luna ¿y qué es la astrología? un estudio de lo mismo la carta astral a ver usted cuando nació a qué horas necesitamos saber qué planeta estaba regente cuál estaba ascendente cuál estaba descendente y con estudios que han hecho los chinos y culturas muy antiguas muy observadoras se han dado cuenta si uno tiene tendencia a ser líder o tiene tendencia a ser apócope si tiene tendencia a ser muy razonador o muy emocional ¿por qué? porque en la formación del ser en ese cigoto las partículas se orientan dependiendo de cómo estaban los astros en ese momento y de alguna u otra manera afecta mi personalidad entonces ahí tenemos otra forma de herencia conclusión no es fácil definir ahora al ser humano con unas simples palabras no es que para ser feliz hay que ser libre bueno ¿y qué es la libertad? y miren que todo esto va dando una vuelta ¿seguir con el tema o cambiando el tema? está bonito ¿no? eso de la luna llena dice que los locos se ponen más bravos y las mujeres nos ponemos más bravos también cuando hay luna llena cuando a veces la mujer estaba renegando bueno yo lo escuchaba y le decía está con la luna o sea pues también es una herencia ¿no? que está con la luna llena y por eso uno se pone más bravo mi abuelo era muy sabio él miraba a la mujer y si la veía con la panza llena me decía está en embarazo Juan Álvarez adelante Juan Álvarez adelante ya a mí como herencia me dejaron que para el día del rey en mago pusiese hierba debajo de de mi cama yo nunca pregunté pero me dijeron bueno si no la ponen no te dejan regalos y que hay detrás de eso pregunto ah yo se lo contesto está muy fácil ahí me decían que el 6 de enero los reyes magos traían regalos a los niños que se manejaban bien y yo me manejé bien todo el año hacía los mandados procuraba estudiar para hacer los deberes de la escuela no decía malas palabras en público a solas y las decía los mandaba a chingar a todos pero me manejé bien se llegó el 6 de enero y yo corro a buscar por toda la casa a ver donde me dieron el regalo los reyes magos y encontré ahí debajo de la almohada una media vieja llena de dulces de candies de confites de golosinas una media ya eh pero tan poquito yo que me manejé tan bien todo el año salí a la calle oiga el hijo de ese vecino mafioso estaba con carritos a control remoto estaba con un carrito imitación de grande de pedales y yo que estaba antojado de eso y yo volví otra vez a la casa a buscar a ver si me han traído el caballito que yo le estaba pidiendo y encontré hierba y ahí sí posiblemente el caballito hay hierba y luego encontré popó y ahí sí me traban el caballo y se popó aquí debe ser que estalla afuera el caballo fui a buscar el caballo y ponme una parte el caballo entonces ¿sabe qué hice? enojado empecé a decir el año entrante si aparece por aquí ese negro Gaspar con esos camellos y yo lo agarro a las pedradas pero aquí no vuelve sí con respecto a las herencias hay diferentes formas de herencias también yo recuerdo que una prima mía tenía un lunar como que por la cachete y por la mejilla y decía no es que mi abuela también tenía este lunar yo lo he sacado igualita y lo tengo u otras u otros que pero yo pienso que en realidad para nuestro trabajo tenemos que lidiar a veces con algunos clientes que vienen y dicen no es que mi mamá tiene el mismo carácter que mi hijo o bueno este tipo de herencias emocionales que dicen que se supone la familia es que ha heredado al abuelo el carácter del abuelo o es que igualito era mi mi hijo es igualito a mi padre o etc son dichos populares es que sacó a reducir el mejilla o el trujillo eso es popular eso es una zona de confort una disculpa fácil para yo no asumir una actitud de cambio es que mi abuelo era así es que mi papá también pero eso no siempre se cumple mi papá tomaba mucho licor mucho tomaba mi papá y somos dos hermanos afortunadamente yo eso se lo agradezco a mi papá nunca nos dejó tomar licor ni a mí ni a mi hermano a ninguno de los dos nos dejó tomar licor él se lo tomaba todo entonces si uno puede romper esa herencia si si tiene la voluntad de hacerlo son creencias realmente la herencia lo que es biológico el ADN eso no lo podemos hacer quienes somos morochos venimos de papá morocho ni modo de que porque me voy a nacer en Estados Unidos vaseline gringa esas cosas no podemos pero los otros que son creencias que son hábitos si tenemos el poder de cambiarlo que vendría a ser la epigenética pues si ya vemos quienes copiamos por ejemplo acá celebran el Halloween acá en Perú celebramos las navidades tomando chocolate caliente cuando estamos en pleno verano los papá noeles con sus setos abrigados con su esto en pleno verano pero porque eso es monería nada más no sería herencia pero a uno le puede llamar herencia bueno vamos terminando tienes un curso Aurelio cierto si empieza 2, 3 y 4 dentro de una semana en Medellín sábado domingo lunes y martes entonces son 3 días sábado domingo y lunes presencial en Medellín 2, 3 y 4 presencial en Medellín y se comunican que busquen la comunicación en tu página en tu canal aureliomejía.com ahí encuentran mis libros con todas estas ideas que yo os pongo aquí porque tengo la libertad de hacerlo si ahorita acabas de soltar el día 26 ¿no? si hoy terminó el día 26 hoy terminamos entonces claro ahí está entonces quienes estén por Medellín quienes conozcan a alguien de Medellín ofrezcale la opción de poder formarse con el maestro Aurelio Mejía presencial lo pueden tocar y ver que es realidad entren a la página que ahí están las indicaciones de los contactos ¿de acuerdo? vamos terminando nuestro tema nos encontramos en dos semanas más un gran placer acá vinimos a buscar sol pero ahorita ya está haciendo frío así que corre aire porque estamos en un alto de la montaña muy agradecido muchas muchas gracias por estar acompañándonos muchas gracias maestro gracias a todos queridos todos y con muchos ánimos nos vemos dentro de dos semanas gracias querido maestro Aurelio gracias a todos adiós maestro prepárese para otro proyecto de viaje para el 2025 claro hasta pronto el día la próxima vas a estar en Alemania ya se va al frío de Alemania y nosotros ya no llegan nuestro verano un placer bendiciones a todos muchas gracias y sigan en libertad sigan en libertad disfrutando la libertad un abrazo chao Carvencita un gusto verte a todos Roberto muchas gracias chao chao